1, 2, 3 Buenos días, buenas tardes, buenas noches amiguitos de la Interwebs del YouTube y del Twitch del canal favorito de streaming que a ustedes les guste y en el que yo no esté En esta ocasión les traigo un medio unboxing y medio reseña Se trata del mouse G502 Hero Este mouse cuenta con algunas características interesantes que les voy a pasar a leer a continuación Tiene el sensor Hero de próxima generación el cual ofrece un seguimiento de precisión de hasta 25.000 dpi sin suavizado, aceleración ni filtros Tiene 11 botones programables y botón rueda para juegos con dos modos y desplazamientos súper rápido que te dan un control totalmente personalizable de tu forma de jugar Se puede usar hasta 5 pesas de 3.6 gramos para personalizar la configuración del peso y del equilibrio Además, cuenta con la tecnología Logitech G LightSync proporciona iluminación RGB totalmente personalizable que también se sintoniza con tus juegos Cabe aclarar que la configuración del RGB y de los dpi se logra Ah, y también los botones se logra a través del Logitech G Hub El cual es un software que se debe de descargar en tu PC para poder lograr pues estas configuraciones Desafortunadamente es muy de a huevo y si no lo descargas y no lo configuras pues el mouse se va a quedar como que medio inservible en ese tipo de cuestiones Así que pues como para que compras un mouse súper chingón que se tiene que configurar con un software cuando al final pues podrías comprar cualquier otro mouse o sea, no tiene sentido así que pues ni pedo hay que instalar, no hay de otra la verdad es que compré este mouse porque prácticamente ya estaba necesitado el anterior no funcionaba así que sinceramente me llamó la atención lo de las pesas el agregar peso al mouse así que pensé, está chido, se ve interesante y solamente por eso porque no me interesó lo del sensor o no me interesó lo de la configuración RGB o pues los 11 botones o la ruedita giratoria la cual está muy chida ya viendo el mouse así bien y con calma me gustó mucho el acabado se ve bastante fuerte, bastante tosco así como que va a aguantar mis pinches golpes de desesperación después de perder en el Fortnite no, así de como que no se va a romper a la primera está chingón y el scroll me gustó bastante me gustó mucho la ruedita giratoria tiene un peso que nada más lo tocas tantito y shun sale volando la chingadera y eso está padre como pueden ver tenemos un estuche con 5 pesas las cuales se pueden ir agregando a nuestro mouse recuerden primero que nada leer las instrucciones para que puedan saber de qué manera pueden insertar estas pesas este mouse tiene una tapa pegada con sujeción magnética es decir es magnético todo el rollo el igual que las pesas que van a ser detenidas pues por una pequeña parte imantada es sencillo quitar la tapa de la parte de abajo y también es sencillo ir agregando cada una de las pesas las cuales son necesarias para que pues puedas agregar el peso extra que requieres en tu mouse y tengo que decirlo se siente pesado cuando agregas las 5 pesas al mouse y comienzas a utilizarlo si puedes mover el cursor puedes mover por todo lo que es la pantalla si se nota cierta resistencia en el movimiento con tu mousepad si se nota que pues el peso o sea prácticamente se nota que es complicadillo moverlo en comparación a un mouse ligero que pues no tienes problemas para que se mueva por todo lo que es el mousepad por todo lo que es la pantalla si es un gran cambio y es bastante interesante de la misma forma cuando cambias las pesas cuando cambias de lugar todo el peso se nota se nota bastante y eso es un gran cambio se ve que por lo menos como no estás muy acostumbrado a eso pues se nota el cambio para terminar me está gustando bastante este mouse me agrada pues la modificación con las pesas eso es lo que me sorprendió muchísimo ahora bien me hace falta configurar los botones este aprender un poquito más a utilizar el Logitech G Hub este porque sinceramente no lo utilicé con el mouse anterior no me no le di mucha importancia pero pues ahora que veo que puedo hacer varias configuraciones con esos 11 botones extras que tiene el mouse pues voy a intentar configurarlo ahora bien me gustó mucho la rueda giratoria la puedes bloquear y este esa es una de las cosas que me están llamando muchísimo la atención nos vemos pasen una muy bonita mañana tarde noche o lo que sea que estén haciendo en este momento cuídense y hasta pronto 10 8 y 21 21 21 22 22 22 24 24 Gracias.